Y así les canta Tony Vega Resígnate corazón, haz de ver lo que has amado Resígnate corazón, si ella tiene otro dueño Si ya se alejó de ti, porque nunca te has querido Reprime ya tu dolor, y no llores tu desgracia Su primo vale la pena, por la ingrata que se fue Algún día la verás, pagando su ingratitud Su primo vale la pena, por la ingrata que se fue Algún día la verás, pagando su ingratitud Comprenderás corazón, el dolor del desengaño A pesar que dominamos, el amor puro y sincero Pero nada le importó, expresó nuestro cariño Ella fue la ilusión, y la dicha esperanza Seguro es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir, lajaremos corazón Seguro es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir, lajaremos corazón Ay corazón, te olvidarás, ingratitudes te olvidarás Aún así, tú, la seguirás amando Eso Eso Muy le遊lan, perdón summar� Cuarto 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 Comprenderás corazón, el dolor del desengaño A pesar que de mi amor, fue el amor puro y sincero Pero nada no importe, expresión es tu cariño Ella fue la ilusión, y la dicha esperanza Seguro es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir, la amaremos corazón Seguro es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir, la amaremos corazón Ay corazón, te olvidarás, ingratitudes te olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Ay corazón, te olvidarás, ingratitudes te olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Música 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 Música